Una vez Una vez La paloma, la paloma que me quiera deser Es el de las azules, la paloma La paloma que me quiera deser Es el de las azules, para qué Para que me dé cariño, sabado Sábado, domingo y lunes, para qué Para que me dé cariño, sabado Sábado, domingo y lunes, que me voy Que me voy, que me voy, que me voy Que me voy, que me voy para guerrero Que me voy, que me voy, que me voy Que me voy, que me voy para guerrero ¡Buenos días, señoras! Una vez, una vez quise volar sin tener Si te dieron las ninguras Una vez, una vez quise volar sin tener Si te dieron las ninguras El viento, el viento me fue a rodar A la orilla, a la orilla en la laguna Y el viento, el viento me fue a rodar A la orilla, a la orilla en la laguna Que me voy, que me voy, que me voy, que me voy Que me voy, que me voy para guerrero La palo, la paloma que me quiera deser Al ser de las azules, la palo La paloma que me quiera deser Al ser de las azules, para qué Para que me dé cariño Sábado, sábado, domingo y lunes Para qué, para que me dé cariño Sábado, sábado, domingo y lunes Que me voy, que me voy, que me voy, que me voy Que me voy, que me voy para guerrero Vaya, vaya Vaya Vuelta Vuelta María Laredo Quiero de ver gente dejar el pantagua Con la botella en la cabeza Y así se la lleva suavecito, mira, suavecito Así, 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 así Y se le cae la cerveza, se le cae la cerveza Y ya se cansaron Y seguimos bailando Pero antes quiero escuchar las palmas Y las palmas Palmas, palmas, palmas arriba, venga Y las palmas arriba Y las palmas arriba Y las palmas arriba Y las palmas arriba Todo el mundo, todo el mundo Todo el mundo, las palmas arriba Todo el mundo, las palmas arriba Todo el mundo, las palmas arriba Pa, pa, que se escuche las palmas 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 Ok, 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 señoras y señores Ya se cansaron Wow Para los amigos que nos visitan desde Cuernavaca de Morelos Cuernavaca de Morelos ¿Dónde están? Con las manos arriba Claro Pero hay que salir a bailar señores Salir a divertirnos de la música de los primos de Guerrero Y les quiero preguntar a toda mi gente Ya se cansaron Con las manos arriba Con las manos arriba Con las manos arriba Con las manos arriba Que se escuchen, que se escuchen Que se escuchen las palmas arriba Y las palmas, y las palmas arriba Y las palmas, y las palmas arriba Hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba Hasta arriba, hasta arriba ¡Arriba las mujeres! Bueno Seguimos adelante ¿Cuál es la buena música para todos ustedes? ¿Cómo dice Cuenmedel? Puro guasapeando Puro guasapeando Puro guasapeando Vamos a mandar otro tema calientito En la voz del hombre de la guacharaca Y recuerden mis amigos que pura música rechona Venimos con el corazón en la mano Para entregárselos a cada uno de ustedes Que les quede un bonito recuerdo Despidiendo el 2016 Con pura rechera, pura alegría En 2017 Se llama y dice Magrejito Mayero, cuéntale, se llama Magallón Dice Y a ver cómo sale Ay, que grisito mayero Que camino de arena Que estén dos aneras Que se vayan a la playa Con tus cuatro patitas Caminando ligero Con tus ojos con la voz Que parecen a tener Que parecen antenas Braseo Braseo Y arriba guerreros Ey, 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 ey Ey, ey, ey Ay, que quejito pequeño, que camina en la nera, yo que tengo la gente, que se va a llegar a la playa, junto a cuatro patitas, caminando ligero, con un sol jovenador, que parece antero. ¡Vaya, vaya! Y otra vez. Ay, que quejito pequeño, que camina en la nera, yo que tengo la gente, que se va a llegar a la playa, junto a cuatro patitas, caminando ligero, con un sol jovenador, que parece antero. ¡Vaya! ¡Llaseo, hijo! ¡Vámonos, LL! ¡Vámonos, LL! ¡Vámonos, LL! Y otra vez. ¡Vámonos, LL! 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 Sí, 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 no, no, no Vaya, vaya Puro movimiento Ahí Se cansaron El grito de las mujeres Y las chicas solteras Órale pues